Fusión 89 presenta Oficio Turista Una nueva experiencia está en el aire y Tequila Jalisco es el lugar ideal. Zepelin Tours está presente en el paisaje tequilero. La dedicamos con el CEO Javier Mayagoydia, quien nos cuenta de Zepelin Tours que es una nave icónica que en el mundo se conocen muy poco. Han recorrido 12 sedes entre sol, arena, mar y grandes ciudades. Es un viaje seguro y divertido para toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!